Este viernes con la presidenta de México, Claudia Schombel, exigió al gobierno de Estados Unidos información sobre los arrestos de los líderes del cartel de Sinaloa. Según la mandataria, desde el pasado mes de julio la captura de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López desató una obra de violencia en Sinaloa que antes apenas registraba homicidios. Cree que lo menos que deben exigir los mexicanos es saber cómo se dio esa detención. A 20 días de las elecciones presidenciales está en marcha la votación disipada en 10 estados. En Georgia, un estado considerado indeciso, los ciudadanos impusieron un récord de participación en el primer día. Se emitieron más de 328 mil votos. Hoy en Agua los electores temprano comenzaron a hacer fila. En Carolina del Norte la votación anticipada arranca mañana debido a que algunos centros sufren la consecuencia del huracán Ellen y las autoridades electorales reubicaron a los votantes. Una encuesta de nuestra cadena hermana NBC News encuentra que la mitad de los estadounidenses planean votar anticipadamente o ya lo han hecho. El expresidente Jimmy Carter emitió su voto por correo para las próximas elecciones presidenciales. Pudo votar en el segundo día de la votación anticipada en Georgia. Carter, el pasado 1 de octubre cumplió 100 años de edad, el nieto del expresidente Jason Carter había dicho que su abuelo estaba ansioso por votar por Kamala Harris.